hola qué tal saludos y bienvenidos a una nueva edición del golfiario que tiene como protagonista como no podía ser de otra manera a un tiger boots que a través de las redes sociales como lo hace siempre últimamente pues ha dejado la noticia hoy mismo de que parece que ya está recuperado del tratamiento o que ha terminado por lo menos el tratamiento de adicción a esos medicamentos para poder dormir y que hicieron que fuera detenido hace apenas unas semanas con síntomas de envidiaguez que no eran tales sino esa mezcla de medicamentos que estaba tomando con antidepresivos con pastillas para dormir también antiinflamatorios en fin un cóctel bastante peligroso que es un problema más en esa cadena que lleva a tiger boots con esas cuatro operaciones en la espalda pues haber desaparecido prácticamente de la actualidad del golf profesional y de competición con muy pocas apariciones eventuales que han hecho que el que fuera número uno del mundo siga alargando su recuperación definitiva y su vuelta a los terrenos de juego en principio las previsiones según el propio tiger boots a través de esas mismas redes sociales decían que sobre septiembre octubre podría volver a recuperarse y a volver a jugar la realidad es que terminada ya la temporada norteamericana sobre esas fechas tiger podría volver a jugar a competir a principios del 2018 allá por el mes de enero vamos a ver qué es lo que pasa finalmente y te haya hablado bastante y muchas veces sobre esa posible recuperación sobre sus ganas de volver a competir de volver a luchar contra los mejores cada vez lo tiene más complicado sigue pasando el tiempo y tiger no termina de engancharse a la competición a buen juego y cuando lo hace enseguida vienen los problemas mientras tanto se van quemando etapas en los circuitos mundiales tanto en el norteamericano como en el europeo van pasando los mellos muy lejos quedan ya aquellos sueños de tiger boots de poder alcanzar a jack nicklaus en esos 18 torneos del gran slam pero la realidad es que dentro de unos días comenzará el tercero de la temporada el open championship con los mejores jugadores del mundo en liza con muchos candidatos con nuevos jugadores que quieren también sumar un mayor con sergio garcía y su ilusión de ganar el open británico el torneo que más le gusta pero su primer mayor fue el máster de augusta así que vamos a por el segundo con buenas noticias para el golf español ojalá que con muchos jugadores y con opciones de llevarnos la jarra de clarete sería la cuarta para el golf español tras las tres que consiguió el gran severiano ballesteros llega una cita importante en el verano golfístico mundial con ese open británico tercer mayor de la temporada en el que no estará tiger boots